Oigan, y Enrique Guzmán, pues por supuesto lo fuimos a buscar a su casa porque tiene derecho, derecho de réplica, pero esta fue su reacción ante la prensa que lo estaba esperando. Enrique Guzmán continúa en el ojo de la polémica, tras él señalado por su nieta Frida Sofía como el hombre que le hizo tocamientos indebidos cuando era menor de edad. Esperamos al cantante afuera de su casa para obtener una declaración, pero a su salida para acudir a un programa de tele, evadió a los medios de comunicación. La camioneta de Enrique Guzmán no se detuvo ni un momento e incluso una reportera terminó en el suelo. Dos horas más tarde el cantante volvió a su casa sin que la camioneta se detuviera ni un momento frente a la prensa. Don Enrique, don Enrique, don Enrique, don Enrique, don Enrique, don Enrique, regálame unos minutos, por favor. Don Enrique, señor, ya dije lo que tenía que decir. Señor, pero no tengo quien deshacer nada más. Cuando se creía que no diría nada, bajó de su camioneta, se acercó y muy molesto pidió que la prensa se retirara de su domicilio, pero cerró el portón eléctrico, quedando atrapados reporteros y camarógrafos dentro de su casa. Métanse, por favor, porque están dentro de mi casa. No, espérense. Detérenme a perder la puerta. Sí, pero... Vamos a salir. Perdón. Señor, señor, señor... ¿Que esto lo pueda llevar a instancias legales? Señor, señor, señor... ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Qué va a pasar después de esto? Váyanse, por favor. Señor, señor... ¿Qué va a pasar? Váyanse, por... Váyanse, por favor. Váyanse, señor, pero... Váyanse, señor, señor... ¿Por qué no ser amable con todos los medios? ¿Por qué no ser amable con todos los medios, señor? Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pues es que es un caso muy polémico. Entiendo que fue a un programa de televisión, pero pues los demás también queremos saber. Su versión. Y obviamente cada vez que salga se le va a preguntar. No es una noticia como que podamos pasar por alto. Y que digas, no, bueno, pues si nos dice bien y si no. También es una acusación grave. A ver, las entrevistas que no son entrevistas, o sea, las entrevistas que son a modo. Las entrevistas que son... Te lavo la imagen y protejo a una persona que trabajaba aquí que tiene acusaciones de violación. Y luego cuando otro cantante le toca el seno a las mujeres es que se equivocó. ¿Cómo se va a equivocar? De aquí a acá. Y luego con esto, una acusación de una víctima cuando era menor de edad. Van y le dicen, yo sí te creo. Y te pones a chillar. O sea, es muy lamentable. Perdón. Pero es vergonzoso. Es que antes sí le salía la jugada. Es vergonzoso. Es lo que estaban platicando en maquillaje. Antes a los famosos le salían las jugadas porque su fama aplastaba todo lo demás. Entonces tú salías y decías algo y es como, ay, se quiere con... ...frida porque sé que siguen en comunicación. Sí, sí, sí. Si ella piensa denunciar por la vía legal. No. No. No me lo ha dicho. No me lo ha dicho, pero sí estoy en condiciones de decirles que hoy a las 3 de la tarde voy a tener a la pieza que falta de este rompecabezas, que es Pablo Moctezuma. Nunca ha hablado Pablo Moctezuma. Como el papá de Frida Sofía. Y la apoyan y dicen, Beatriz Paz, que la esposa dijo, Frida no miente, en un mensaje que subió y luego borró, puso Frida no miente, Frida está diciendo la verdad. Nosotros la apoyamos. Así es. Claro. Eso lo vamos a tener también más adelante, pero me refiero, o sea, no... Ellos la están avalando. Así es. Y es que Pablo se está enterando también de... Justo lo que decías. O sea, yo seguramente me imagino que como papá ya habló con su hija. Lo que no sabemos, porque no nos consta, pero por lo que hemos escuchado, Alejandra no ha hecho. No. No, parece ser que no. Ajá, no nos consta, pero parece ser que no ha habido acercamiento con ella. O sea, es complicado.